Ya estamos de regreso. Este es un tema bien interesante. La Comisión de Salud del Senado aprobó hoy en segundo trámite el proyecto que busca endurecer la ley de tabaco que restringe el consumo incluso en lugares públicos. Para analizar esta iniciativa estamos con la presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, doctora Carolina Herrera de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Carolina, doctora, muchas gracias por venir a Canal 24 Horas a hablar de un tema donde hay versiones y opiniones bien encontradas. Hay mucha gente que dice, no, ¿por qué endurecer la norma? Generalmente son obviamente los fumadores que no están de acuerdo. ¿Hay argumentos efectivamente para reducir o para poner una menor tolerancia al tabaco, incluso tolerancia cero, como se está planteando? Sí, muchas gracias, Carla, por la invitación. Esto es importante precisarlo. Los niños empiezan a fumar en Chile en quinto básico. O sea, su hijo de nueve años fuma en el colegio o fuma fuera del colegio nueve cigarrillos al día, hoy en Chile, 37% de los escolares de educación básica fuman, igual que la población general. Ahora, el tabaquismo, que nosotros consideramos que es una epidemia, como epidemia de salud, tiene una base que es el daño biológico que hace sobre los seres humanos, pero tiene un comportamiento que tiene que ver con el modelo que imitan los niños. De tal manera que los niños que tienen padres o maestros que fuman, son niños que empiezan a fumar precozmente. Ahora, el tabaco es la puerta de entrada de otras adicciones también. Nosotros tenemos en este momento un cúmulo de conocimientos que dicen que en la medida en que los niños empiezan a fumar más precozmente, tienen menor rendimiento escolar, menor afición por los deportes. Hay una serie de cambios de conducta de las poblaciones que fuman. Por lo tanto, eso es importante para nosotros. Es muy interesante el aspecto que usted pone sobre la mesa, porque en el fondo lo que se está discutiendo es endurecer sí o sí la ley para los espacios públicos, para las discotecas, los pubs, los restaurantes, y que tengan que ser espacios libres de humo. Pero hay una restricción que se quiere introducir en este proyecto de ley que a la gente le genera mucha duda y sorpresa, que es evitar que la gente pueda fumar en parques, en plazas, en lugares públicos donde transiten niños. Esa sería la evidencia científica. En el fondo, ahí, más que el riesgo de inhalar el humo de una persona que está fumando, tiene que ver más con el hábito de que los niños no imiten, en el fondo, este mal hábito. Desde luego, tiene que ver con el comportamiento humano. Y eso significa que el modelo de imitación que uno adquiere viendo a un adulto fumar, si eso no tiene ninguna restricción y uno ve que eso es un comportamiento normal, el niño lo va a adquirir como un comportamiento normal. Los niños no entienden razones estadísticas ni de sobrevida de aquellas personas que están enfermas por el tabaco. Ellos solo ven que sus modelos de comportamiento, que son sus padres y los adultos, son capaces de fumar y disfrutar el tabaco. Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte es el efecto que efectivamente hace el humo inhalado de segunda mano. Y eso es difícil de entender cuando estamos en un ambiente abierto. Pero ambas cosas son las importantes. Evitar la exposición al humo de tabaco en el ambiente que respiran los niños y evitar también la conducta sobre eso. Ahora, los fumadores se defienden y dicen, bueno, aquí nos estamos poniendo demasiado estrictos, tengo la libertad de querer fumar si es que yo quiero. ¿Por qué no poder hacerlo en una plaza? Porque aquí hay que cambiar el paradigma al revés. No hay ningún problema con los fumadores. Nosotros no tenemos ninguna restricción con los fumadores que ellos respiren su aire. No hay inconveniente sobre eso. Nuestro objetivo es decirle a los parlamentarios en este momento, en cuyas manos está la decisión final de la tramitación de esta ley, cómo cautelan ustedes, parlamentarios, que los ciudadanos de este país tengan derecho a elegir el aire que respiran y el aire que respiran que sea limpio, sin tabaco. Así que en las manos de los parlamentarios está en este momento, de los senadores, el defender estas 49 vidas perdidas por día que deja el tabaco. Si con la ley de alcoholes se ahorran 5 muertes al día, con la ley de tabaco se van a ahorrar 49 muertes al día, hoy en Chile, encuesta de salud año 2010. ¿Es Chile un país muy fumador? No, no solo es un país muy fumador, es el país más fumador en los niños del mundo. De tal manera que nosotros no podemos estar ajenos a una realidad que nos obliga a manifestarnos. ¿Y la solución pasa efectivamente por endurecer la norma? ¿No hay también un cambio cultural, un tema de falta de educación tal vez que está influyendo en esto? Yo podría partir haciendo un mea culpa como profesional, como médico. Los estudios del daño del tabaco se hacen históricamente en médicos. Los médicos ingleses fueron, de alguna manera, los conejillos de Indias que probaron que el cáncer pulmonar aumentaba con el tabaco. Nosotros, los médicos, fumamos en la misma proporción que lo hace la población en general. Por lo tanto, el tema de la conciencia no pasa ni siquiera por saber cuáles son los daños, pasa realmente por una restricción. Lo único que ha probado ser útil en el tema del tabaco es la restricción a su consumo. ¿Por qué la gente no tiene conciencia, doctora, de lo dañino que es el tabaco? Yo escucho a muchos fumadores que dicen, bueno, de algo hay que morirse, bueno, esto es de largo aliento, uno no se enferma de inmediato, me dará cuando viejo un cáncer. La gente tiende a subestimar, siento yo, que no fumo además, la acción del tabaco. ¿Por qué? Bueno, tenemos justo una generación que es la transición. Nuestros padres, recientemente, digamos, no tenían ni la menor idea que el tabaco era malo, de tal manera que no era infrecuente hace 20 años atrás, 10 años atrás, ver a padres con niños fumando en el auto, por ejemplo, o en la sobremesa de su casa, porque nadie tenía conciencia realmente de lo mal que hacía. En este momento, el cúmulo de conocimientos que tenemos es tan importante y la sobrevida de los pacientes, de alguna manera los chilenos ahora tenemos una sobrevida de cerca de 82 años, los 20 años de diferencia entre los 60 y los 82 años son el tiempo suficiente para manifestar ahora las enfermedades crónicas, la EPOC, los accidentes cerebrovasculares, los infartos miocárdicos, el cáncer de pulmón. No es gratuito ver a una persona de 50 años que ya no pueda jugar una pichanga nunca más porque tuvo un infarto del corazón o ver a una madre de hijos chicos, hemipléjica, tratando de resolver quién le cambia los pañales. Sí, yo ya le quiero preguntar para que vayamos a las causas o los problemas que puede generar el tabaco, pero le quiero hacer una pregunta un poco santiaguina, de alguna manera, porque algunos dicen, bueno, ¿qué sentido tiene, en definitiva, restringir el tabaco en las plazas, restringir los lugares y que sean libres de humo cuando uno vive en una ciudad como Santiago, que es contaminada? ¿Que Santiago sea contaminado es peor desde el punto de vista de que con mayor urgencia hay que endurecer la norma porque estamos permanentemente inhalando un humo tóxico para nuestro cuerpo o le quita sentido, en el fondo, a endurecer la medida? A ver, yo le quiero contar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se produce por fumar, también por cocinar con humo de leña, pero en una casa donde se fuma hay en algún determinado momento una calidad del aire peor que la costanera en su peor momento de congestión. Estamos hablando de partículas bajo el PM2.5, de tal manera que son partículas muy finas que se depositan en los alvéolos. Ahora, los niños reciben este humo, los enfermos reciben este humo, y un enfermo o un anciano en una casa donde se fuma tiene mayor posibilidad de tener descompensación de sus enfermedades crónicas. En definitiva, lo que se enferman son de descompensación de su insuficiencia cardíaca, de la cardiopatía coronaria, en fin. Es decir, que el argumento no le quita para nada fuerza a la medida y que incluso lo hace más urgente. Al contrario, lo hace más urgente. Si tenemos que poner argumentos científicos uno contra otro, estamos al otro lado. ¿Qué hay de esa creencia, yo no sé si es mito o realidad, que los que no fumamos, en definitiva, fumamos más cuando estamos con los que sí fuman? Porque el que fuma parece que no se da mucho cuenta del humo que está tragando, pero uno que no fuma se da mucho cuenta del humo que hay en el ambiente. Bueno, hay dos tipos de recepción del humo. La inhalación directa, que es la corriente directa de la inhalación del humo, y el humo de segunda mano. El humo de segunda mano es tan perjudicial como la corriente directa de la inhalación. Hay 5.000 sustancias tóxicas. De ellas son 50 cancerígenos reconocidos en los que uno inhala. Ahora, yo vuelvo a hacer hincapié en lo siguiente. Si uno como país decide que las políticas tienen que ser en base a lo que yo elijo hacer, yo elijo no fumar, yo elijo vivir sano, yo elijo no tener enfermedades crónicas, entonces eso debe ser así. Por lo tanto, las personas tienen derecho a elegir qué van a respirar. Y, por lo tanto, se vuelve el argumento al revés. No es que uno quiera limitar los derechos de los fumadores. Al contrario, nosotros lo único que estamos diciendo es cómo cautelamos los derechos de los no fumadores. ¿Y eso lo se está cautelando hoy con la ley que está vigente, con esta medida que se adoptó, donde se le obligó a los dueños de locales a poner unos espacios especiales para fumadores, que muchas veces están separados por una mampara de vidrio? Y uno dice, y se cuestiona, si realmente sirven como para entregar la posibilidad de tener dos ambientes. No sirven. Definitivamente. La doctora Marcia Araso, en la Universidad de Chile, hizo un estudio y demostró que los niveles de cotinina, que es un metabolismo de la nicotina, están más altos que lo normal en un local de no fumadores, porque finalmente se fuma. Los mismos dueños de locales de no fumadores reconocen que en un 50% de los casos se fuma dentro de aéreo. Entonces, no hay evidencia científica que avale en este momento que se pueda hacer diferencias territoriales contiguas. O sea, la única forma sería aquí, efectivamente, que haya espacios libres de humo en todos los lugares públicos. Pero es que eso es lo que corresponde. Si en este momento nosotros vamos a un país desarrollado, no hay ni una posibilidad de que alguien encienda un cigarrillo en un lugar compartido, en que el aire se comparte. Me gustaría que usted nos contara cómo actúa el humo del cigarro.